vamos a ir al acceso al área de cliente para ingresar al área de cliente pues obviamente se tiene que ir a login y cada vez que desea el cliente iniciar una sesión tiene que ir a esta página que desafortunadamente en este momento la tengo solamente en inglés en donde dice welcome to value trades la va a encontrar como la va a encontrar en la página principal haciendo inicio de sesión no en inglés es sign in entonces vamos a ir a la derecha a la parte de arriba para poder ingresar tendrá la bienvenida vale trade tendrá que colocar sus credenciales que es su nombre de usuario generalmente el nombre de usuario va a ser el correo electrónico y la contraseña y hacemos el inicio una vez que ingresamos al área de cliente nos va a llevar automáticamente al dashboard dashboard en español es el tablero en donde van a aparecer todas sus cuentas si es que ya las tiene pero como estamos en este momento hablando de personas que todavía no tienen ninguna cuenta con nosotros lo primero que debe hacer es descargar la plataforma aquí tiene el signo de cómo descargar la plataforma mt4 si ahora bien para las personas que ya tienen cuenta les va a aparecer a la derecha en el tablero toda la información relacionada con sus cuentas vemos aquí el número de cuenta al lado va a ser el tipo de server si es demo o si es cuenta real si es estándar o si es una cuenta robo o si es una cuenta vip va a mostrarnos la cantidad el equity es la cantidad que tenemos disponible el tipo de moneda si es en euro o en dólares o en libras esterlinas o en lo que desea tener y el estatus obviamente de la cuenta que básicamente van a ser tres estatus approved aprobado pendiente que quiere decir está esperando aprobación o decline que significa rechazado no entonces tenemos datos muy importantes como número de cuenta tipo de server tipo de cuenta standard go o vip y el la equity la cantidad que tenemos disponible el tipo de divisa y el estatus y a la izquierda de este tablero vamos a tener toda la información relacionada a nuestro perfil no a cuáles son las cuentas que tenemos my fans es los tipos de depósito que tenemos my documents son los documentos que necesitamos para poder tener una cuenta las descargas y la investigación el research y abajo tenemos el open life account aquí venimos cuando queremos abrir ya una cuenta real una cuenta con moneda con depósitos una cuenta para empezar a hacer el trading real entonces vamos a ir uno por uno el profile es el perfil en donde tenemos datos básicos de la persona que está abriendo en my accounts tenemos las cuentas que mantiene el cliente con value trades en my fans los tipos de depósito que value trades acepta que como ya dijimos anteriormente es diversos tarjetas de crédito como mastercard visa card a través de transferencia bancaria a través de neteller en mis documentos tenemos para poder aprobar una cuenta real con value trades necesitamos una prueba de identidad ahora que documentos constituyen esa prueba de identidad puede que sea un pasaporte válido o una una cédula de identidad válida o una permiso de manejo una licencia de conducir que sea válida entonces hacemos el upload subimos estos documentos y también necesitamos una prueba de dirección una prueba de residencia la prueba de residencia puede que sea un utility bill que básicamente es un pago de servicios ya sea de electricidad o de teléfono o de agua potable o del gas cualquier tipo de pago de utilidades que esté a nombre del cliente con la dirección completa del cliente que tiene que coincidir con la dirección que se ha puesto en el cliente y que sea válido que haya sido emitido durante los últimos tres meses o podemos también usar un bank statement un estado de cuenta bancario a nombre del cliente downloads son las descargas y research la investigación en que nos ayudan a entender mucho mejor tanto la psicología del trading como poder hacer una mejor gestión de su capital en las research en la investigación tenemos también la opción de clases para principiantes en donde se explica básicamente las ventajas del forex los términos y condiciones que se aplican a las cuentas en forex los tipos de ordenes que se pueden establecer que se pueden abrir y cómo usar el mejor tipo de orden en el preciso en el momento preciso tácticas para ganar y un glosario de conceptos que son muy útiles a la hora de familiarizarse con el trading tenemos también cursos de line sobre la instalación de la plataforma mt4 las órdenes que se pueden abrir y cerrar qué tipo de órdenes se pueden tener y qué tipo de indicadores financieros y gráficos se pueden utilizar de acuerdo a las necesidades de cada trader tenemos también el forex ebook de value trades para principiantes y tenemos el advanced ebook pero como dije anteriormente lo más importante es poder de aquí cada vez el cliente puede ver toda la historia de lo que está pasando con sus cuentas cuál es su saldo qué es lo que ha sido aprobado qué documentos están faltando esto es básicamente la forma en que el cliente y value trades comunican y se mantienen en contacto aparte de que es de la manera de cómo depositar y de cómo pedir una una un saque de sus fondos